Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 20 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Más de 80 mil docentes de educación básica realizan capacitaciones previas al arranque de clases virtuales del ciclo escolar 2020-2021 este 24 de agosto, para perfeccionar las estrategias del curso. En total, este lunes regresarán 1 millón 715 mil 153 estudiantes de educación básica de 13 mil 647 escuelas a clases virtuales en la entidad. A partir del 20 de agosto, conductores de transporte público deberán hacer uso de cubrebocas y careta de forma obligatoria, esto luego de un comunicado emitido por la Secretaría de Transporte, este miércoles en el que se dictaron esas medidas sanitarias tras la pandemia del COVID-19. Familiares de la niña Elsie Michel, de 12 años, localizada sin vida la noche del domingo en el municipio de Tala, señalan que el padrastro de la menor no tiene nada que ver con su muerte, por lo que ya fue liberado. Este jueves se realizará una concentración de pobladores de Tala a las 7.30 de la tarde para exigir justicia por el asesinato de la menor. Confirma el secretario del Sistema de Asistencia Social, José Miguel Santos Cepeda, que la entrega de la tarjeta electrónica personalizada Mi Pasaje, cuyo registro inició este 17 de agosto, a través del sitio web, MiPasaje.Jalisco.gob.mx, podría ser entregada durante el mes de octubre. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.